No puedo entender No puedo evitar Que me ames tanto, tanto, oh Jesús No puedo entender No puedo evitar Si lo único que hago es huir de ti ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios? ¿Y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador? ¿Por qué me ofreces vida y salvación? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? No puedo entender No puedo evitar No puedo evitar Y aunque trate de esconderme Tú me encontrarás No puedo entender No puedo entender No puedo entender No puedo evitar No puedo evitar Harás todo lo imposible Porque vuelva a ti ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué sufriste en la cruz por mí? ¿Y por qué tuviste que morir o no? ¿Por qué te hiciste hombre siendo Dios? ¿Y soportaste golpes sin razón? ¿Por qué me amas siendo un pecador? Y me ofreces vida y salvación ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Y por qué me insistes si la espalda te doy? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? 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 Amén. Gracias por ver el video. Un día especial, un día bueno, un día adentro de estas circunstancias de cuarentena llenas de bendiciones y espero que hayan tenido una buena cena, que hayan podido alimentar el cuerpo antes de alimentar el alma. Gracias. 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 Señor de gracia y Dios de amor, gracias por tus bondades derramadas a nuestras vidas de manera invescida. Pero tú insistes, Señor, en bendecirnos, en amarnos, en sostenernos, en guiarnos y en ganar nuestras vidas de tu felicidad. Gracias, Padre amado, gracias Padre amado, gracias, Padre amado, gracias Padre amado por que aún en medio de los desafíos y en los retos de cada día, tú puedes, Señor, sostenernos y guiarnos en cada momento y en cada paso que da Dios. gracias por no dejarnos y abandonarnos a los días más difíciles sino que sabemos que ahora es cuando más cerca tú estás de nosotros bendice a mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes gracias Señor por un año más de vida de tu hija de ella bendice la Señor ella es maestra de profesión concédele esa gracia que ella necesita para que ella pueda siempre ejercer ese llamado de esa vocación de la cual tú la llamados para servir por los méritos de Jesús que pedimos todas estas cosas amén bien 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 hermanos saludos por aquí a los hermanos que nos acompañan al combo de la cuarentena entonces vamos haciendo la t-shirt el combo de la cuarentena el quarantine también si está viste bendita bendiciones para todos Damaris Pagán bendiciones doctora Josefina buenas noches también para ti Irma buenas noches Saida Torres nos acompaña bendiciones a Huilda Carmencita nos pide que sigamos hablando por Alejandro por Martín por la mamá del pastor José González sí estuve hablando con él en el día de hoy le dije que íbamos a estar hablando por ella escribimos una nota y le dedicamos por Aixa Aixa Colón para que el señor la bendiga sea con ella también el pastor González va a ir a visitar a su mamá en este tiempo de quebrantamientos de salud en la ciudad de Nueva York en la ciudad de Nueva York exploramos por él porque sabemos que es un tiempo difícil para viajar es un tiempo de mucho desafío pero aún así tiene que acompañar a su mamá exploramos también por su papá y por toda la familia que está por él Alice bendiciones de Rivera buenas noches quien más por aquí hay varias felicitaciones en él que se están dando así que las personas que celebran contigo ya mismo hacemos un serrucho para compararte el bizcocho Vivi González de Tres Vidas Norma Pacheco dice saludos y bendiciones soy de gracias al señor por un año más de vida ah también cumples años Norma oh son dos que pasan el 19 de mayo sí eso es bueno eso es bueno así que el bizcocho son dos vamos a ordenar dos bizcochos y diez velas cinco para cada uno Camil Bravo te bendiga un abrazo y dice aquí que tiene un poquito de dificultad el sonido no es que estamos haciendo ruido por acá vamos a ver se escucha mejor el sonido o o no le dicen si hay dificultad con el sonido nos dejan saber estas cosas pasan estas cosas pasan quiero leer con ustedes una lección que se encuentra en el evangelio de Mateo y vamos a leer allí en el capítulo 13 versos 31 y 32 Mateo 13 en cuanto al asunto del audio es probable que a veces pues o soy yo que es donde estoy transmitiendo a veces es si usted tiene el celular cerca de su computadora aléjelo un poco o la conexión de internet cada vez se pone un poquito un poquito molestosa pero tratamos de hablar con la calma que se pueda porque trato de hablar siempre con bastante calma para que pueda escucharse bien leemos el evangelio de Mateo 13 31 al 32 que es la parábola de la semilla de mostaza y lee de la siguiente manera Jesús también les hizo esta comparación en el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza a pesar de ser muy pequeña cuando un hombre la siembra en su terreno crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en sus gamas y esto es palabra de Dios leímos en la versión traducción en lenguaje actual hoy quiero que repasemos un poquito este texto importante que me estoy dejando guiar por un autor de nombre Michael Hubaut Michael Hubaut que me mostré por aquí Michael Hubaut es un sacerdote franciscano él es un centro de delegación de Cernay y hay un predicador ininerante actualmente en Francia y en varios países y es de estos sacerdotes que siempre están escribiendo en los periódicos de Francia y en la televisión francesa y él escribe este libro titulado Orar las Parábolas Acoger el Reino de Dios y es un libro donde el autor toma todas las parábolas de Jesús e intenta escribir oraciones inspiradas en esas parábolas para a través de esa oración ayudarnos a iluminarnos a comprender el significado de esa de esa historia de esa narrativa que Jesús hace y que Jesús comenta y más adelante vamos a leer la que es relacionada a Mateo y vamos a ver allí donde está lo que él escribe y vamos a escuchar una escritura bastante interesante y esta parábola de Mateo 13 nos invita a mirar las pequeñas semillas y yo sé que usted ha tenido algo de experiencia en el espacio agrícola en el espacio agrícola en estos días yo tomé una papa que ya estaba a punto de perder se empezó a perder de esas que se quedan escondidas en la gaveta de abajo de la nevera ahí hay papas que juegan al esconder y se abrían también en mi nevera y la descubrí y para mi sorpresa estaba llena de muchos tallos que brotaban de la misma papa así que teniendo yo al lado un tiesto que recién estaba vacío en el cregadero cogí la papa y lo único que hice es petar el pedazo de papa piqué ese pedazo de papita con todos esos tallitos ya la papa estaba perdida por supuesto estaba lista para echarla en misa para comer y la planta y el tallo vive más de un pie y de varias ramas que le están brotando y luego cochearé una de las fotos para que puedan ver mi experimento con las papas estoy como los niños de tercer grado ahí la maestra Nelly que está con nosotros sabe de esas cosas que hacen con los estudiantes y así estoy yo con mi papa pero fíjense que quiero hacer notar y resaltar que esta papa ya estaba perdida y dicen por ahí de algunas personas que son las papas podridas de la de la sociedad sin embargo cuando uno la pone en las condiciones favorables empieza a germinar dichas narices quizás esa papa que fue desecho a perder pero mirando prospectivamente en lo que será y lo que saldrá de ahí esperamos que por lo menos en el futuro no muy lejano yo pueda comer mi al menos una o dos papas ya la trasplante a un tiesto más grande pero no he conseguido tierra por ahí abono por lo menos las tiendas que venden abono cerca de mi casa acá en Bayamón pues todas están cerradas así que tendré que esperar en algún momento donde conseguir tierrita lo que sí tengo es abono 20-20-20 y con eso pues la estoy alimentando y mi papa está por allí donde lo más debe ser y al reino de los cielos precisamente Jesús utiliza ese tipo de historias tan sencillas tan cotidianas tan tan que pasan a la vista nuestra sin percatarnos porque porque el reino de los cielos está entre nosotros pero no todas las personas se detienen a los ojos de Jesús a mirar las señales que este reino ha ido dejando en el camino y a mí me parece que llega un momento en el que esa pequeña semilla que es lo que dice Jesús crecerá y crecerá y será inevitable inevitable que lo que un día fue y pasó de estar percibido y que estuvo entre nosotros por tanto tiempo ya llega un momento en el que todos lo tendrán que ver así que esta parábola entre otras cosas dice por aquí la cáscara del huevo y la gorra de café te sirve de abono mira el fin es que importa la última pasita de café que me hice le eché le eché la gorra de café ayer así que gracias por confirmar una sospecha que tenía no tenía duda de que estaba matando a la papa pero esta parábola nos invita a mirar más allá del tamaño de la semilla y yo creo que eso es una observación muy sagaz de Jesús porque el ser humano tiende a mirar las cosas y a medidas a sucesarlas de acuerdo al criterio y uno de ellos es el tamaño el peso la extensión el número y esos criterios que nosotros utilizamos para evaluar la realidad que estamos alrededor Jesús lo toma muy sustitutamente pareciendo ciense esta semilla tan pequeña en mi mano que se pierde hay que hacer un esfuerzo para enfocar y mirarla después sobre todo si uno pasa después de los 40 hay que hay que esforzarse más a mirar a mirar esa semilla tú no has pasado así que todavía no te aplica a ti pero es muy cierto que la mayoría de las veces nosotros utilizamos un juicio y eso es lo que Jesús está tratando de decirle a sus discípulos el juicio que la persona utiliza para un par el reino entre nosotros hay que recalibrarlo la gente no está viendo el reino pero ya el reino está entre nosotros lo que pasa es que pasa desapercibido porque los seres humanos no han adaptado con la vida el ser humano espiritual aún no ha ajustado su vista para ver la presencia de Dios todos los aspectos de la vida por lo tanto pasa lo mismo que nosotros que nos pasa cuando buscamos a las personas le dimos a la gente por ejemplo por el tamaño de su cuenta bancaria y nos impresionan esos artículos cada vez que yo veo un artículo que lee las 10 personas más ricas del mundo y yo me imagino que el tráfico la tentación de quizás mirar ese tipo de noticias tiene una sola razón de ser es que el ser humano le atrae ese asunto esa necesidad de saber cuánto puede tener un ser humano en una puerta de banco porque nosotros medimos a las personas y le asignamos un valor y ese es uno de los criterios que históricamente nosotros y socialmente nosotros hemos aprendido para valorar a las personas hacia aquella persona que tiene tantos billones y le nos dice en la noticia que es el que encabeza la lista ¿verdad? qué sé yo en Forbes o en alguna cosa de Wall Street de los multimillonarios más millonarios y el año pasado estaba en primer lugar después ahora queda en segundo lugar y ese detalle esa competencia ¿verdad? que es irrelevante honestamente para lo que es lo que son nuestras vidas diarias porque eso no tiene otro impacto que no se ha generado nosotros la curiosidad de mirar a estos seres humanos y evaluarlos de una manera distinta porque los seres humanos de acuerdo a la perspectiva de Jesús miden a otras personas y a la realidad de Dios inclusive de acuerdo a este criterio los medimos de acuerdo a los títulos profesionales también y nos asombran cuando nos hacen un dictado ¿verdad? de los títulos y los logros de una persona y claro que eso nosotros miramos esos currículos vitales de las personas y dicen esta persona es una persona que vale es un ser humano que está por encima de otros seres humanos porque tiene más títulos que yo que tiene más títulos que los demás ¿y qué les parece el nuevo criterio de los likes sociales en las redes sociales? hoy día ya hay varias películas ¿verdad? documentales y series de televisión que se están apropiando de ese concepto de los likes de la aceptación social como un criterio de valor de la persona para hacer y elevar una crítica sobre el hecho de que si en efecto nuestras vidas aumentan en valor son más valiosas o menos valiosas que otras vidas de acuerdo a la medida de ese de ese like de ese corazoncito de ese me gusta que pueden darnos en el comentario en las fotos que nosotros tenemos y de hecho ya hoy día sabemos que muchas personas se afectan si ven que no hay movimiento cuando ponen una foto o publican algo porque empiezan a enlazar y a atacar su valor personal su autoestima quiénes son ¿verdad? su ego a ese a ese numerito y ese numerito empieza a cuantificar de algún modo quién me quiere quién no me quiere y para quienes no tienen una autoestima centrada para quienes no tienen ese concepto de otro valor claro ¿verdad? el que una persona no le dé like porque le dé like pues esto se convierte para para los seres humanos en otro criterio ya sea una fuente de alegría como una fuente de tristeza o de rechazo y fíjense mi hermano para que usted no lo crea ¿verdad? no solamente estoy hablando de los adolescentes estoy hablando de los jóvenes que como decimos están buscando ¿verdad? esa aceptación de los demás esto también hoy día es un hecho y una realidad también para los adultos y es que en el foito obviamente todas estas redes sociales saben el valor que tiene para las personas la aceptación de la comunidad como un valor ¿no? y el hecho de que los demás nos acerquen de que le gustemos a los demás nos sirve a nosotros de algún modo de una especie de vitamina si lo quieren llamar así a nuestra autoestima el problema es cuando empezamos a defender a medirnos o a depender de ese criterio único para darnos valor como personas y lo que dice eso a través de esta parable es que esta semilla o que es pequeña tiene un valor incalculable el tamaño no dictamina el valor que suena tener así como una cuenta de abajo ni unos títulos ni los likes en las redes sociales ni los años asistiendo a una iglesia tampoco no se puede medir la espiritualidad de una persona con los años que ha asistido a una iglesia yo creo que hay algo más que eso quiere que nosotros miremos porque aunque eso nos da cierta información no es el panorama completo eso quiere que nosotros miremos aquellas cosas que están ausentes a los grandes ausentes cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y contamos a las personas generalmente contamos a un grupo de personas pero hay personas que no cuentan en esa contabilidad que hacemos de la sociedad o lo hacemos de nuestros hermanos y amigos y Jesús quiere que miremos a los que olvidamos aquellos que pasan desapercibidos también porque esa realidad aunque es pequeña puede convertirse en algo sumamente importante y no y no quiero añadir pero la historia está llena de muchas personas que en la marquesina de sus casas hoy día han revolucionado la historia de la realidad y comenzaron haciendo procesadores y computadoras y hoy día el mundo se mueve alrededor de esos software de esos hardware porque simplemente tuvieron una idea pequeña que esa semilla que parecía insignificante como algunos que dejaron la universidad y dijeron no sé vamos a hacer algo que se llama facebook para ver si eso funciona y sin saberlo se han convertido en quizá en un incremento global que vienen ahora mismo hasta la iglesia en algún momento percibió todas estas cosas sociales y la demonizó ahora ahora utiliza y depende de muchos aspectos de su instrumento de que esa 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 historia de lo que que es significante verdad ese ese negocio que a los más muchas personas comenzaron en la cocina de su casa haciendo pequeños platos perfeccionando una una receta la gente esa receta pegó y se hizo famosa verdad y y así sucesivamente de raíz no como soluciones cosas que se han ido creando a lo largo del camino y que empezaron con algo diferente eso quiere que nuestra fe no no sea subestimada sobre todo por nosotros mismos que nosotros no miremos nuestra fe como como algo extra en toda la cantidad de posibles soluciones que tenemos ante nosotros para enfrentar la ley y a veces podríamos utilizar todos los recursos que tenemos y dejar el recurso de la fe para el final porque lo vemos como obviamente esta semilla tiene mucho efecto sobre la totalidad de nuestros queridos Jesús dice no todo lo contrario eso que parece que esa papa que ya está a punto de estar a perder si la volamos correctamente y la ponemos en las condiciones correctas puede germinar y puede convertirse en una nueva realidad que es la realidad del reino de los cielos la pequeña semilla de esta parábola se nos presenta así insignificante minúscula ante otra grandeza fíjense que en el terreno de este hombre que Jesús nos habla hay otras cosas que se han cultivado y en comparación con los demás cultivos esta semilla de mostaza padece una pérdida de tiempo porque en efecto es tan pequeña tan insignificante como hemos dicho y se subraya el evangelista la pequeña semilla lo que aprendemos nosotros es a no fijarnos en lo pequeño sino fijarnos en la posibilidad que tienen eso que en las manos de nuestro Dios hay algo que yo considero de esta parábola es que intenta descubrir o describir algún aspecto del reino de Dios y si ustedes se fijan y con esto yo quiero resaltar algo muy importante que el reino de Dios se presenta a nosotros ante ti ante mí y ante el mundo o debería presentarse sin pretensión el reino de los cielos se debe presentar ante el mundo sin pretensión es decir lo que busca es la sencillez no busca la adulación el reino de los cielos no se presenta ante nosotros con grandeza fíjense en cómo los relatos de la Biblia siempre siempre comienzan con un o un niño que ponen en un río en Egipto y ellos son con esas pequeñas realidades que se van entreteniendo con un José que es maltratado y acechado por sus hermanos el hermano insignificante y así ustedes ven como estas semillas como una esterna en la Biblia es una mujer que es fiel a Dios pero de repente se convierte en clave esencial como una mujer como María María en la Biblia en el Nuevo Testamento es una mujer que podría pasar de ser recibida allí en Nazaret no es una mujer que podamos decir que es una mujer de sangre azul que pertenezca a una clase social es una mujer sencilla es una mujer que vive todos los días pero que Dios ve algo en ella en lo cual derrama toda su gracia y su discurso y miren que discurso Dios derrama sobre esta mujer sobre esta pequeña semilla como como para que cambie la historia de la humanidad así que miramos a los discípulos como pequeñas semillas miramos a los profetas a las maizas como pequeñas semillas y vemos vemos que todo comienza el fin o Dios comienza siempre en pequeñas cosas en un Dios que ponga un pedazo de tierra y le da forma al ser humano la palabra de Dios que lo va haciendo todo el universo se va se va convirtiendo en una sinfonía armoniosa con la palabra y el entretenido de esta gloria pero esto no llega pretenciosamente esto no llega ante nosotros con cartas de presentación de palacios ni de lugares especiales se mueve hacia nosotros desde lo pequeño como algo como algo que pasó el evangelio no se presenta ante nosotros como algunos han querido convertirlo en un remedio mágico a todos los malos o en la varita mágica que instantáneamente cambia todas las situaciones de las personas si se dicen ciertas palabras si se mencionan ciertos nombres si se hacen ciertas cosas y cuando nosotros comenzamos a ver esa pretensión hay un lenguaje pretencioso a veces que ofende me parece a mí la sensibilidad y la visión de esta pequeña semilla cuando se le hacen los reclamos a Dios cuando se le dan orden o se habla de la oración deja deja de ser la plegaria o el ruego de aquel que depende totalmente de Dios para convertirse en aquel que le da orden a Dios y cuando cuando cambiamos de esas claves cuando dejamos de mirar la pequeña semilla y partimos ya desde desde el árbol frondoso y decimos no ya todo comenzó aquí y Dios tiene que volvernos a bajar de ese árbol de psicólogos y decimos mira como saqué bájate porque porque estás muy alto tienes que bajar lo que si nos dice Jesús es que esto no es una una cápsula mágica el evangelio no es una falsa esperanza es una falsa promesa es una realidad pequeña pero es una realidad potencialmente transformándola y eso es lo que nosotros tenemos que ver en todo el elemento de la fe no hay nada en la fe que no comience en esta semilla de los pasos es que todo todo esfuerzo misional personal de crecimiento cuando nosotros los pastores y pastoras nos formamos pues tenemos que empezar como pequeñas semillas de los pasos y nunca y nunca como otra cosa todo comienza y comienza en un niño una niña que fueron a nuestras escuelas bíblicas que tomaron las clases bíblicas que fueron a nuestros campamentos de verano y luego pasaron de ser alumnos de escuelitas bíblicas a maestros de otros niños o jóvenes de escuelas bíblicas y después se convirtieron en un diácono de nuestra iglesia y después fueron ancianos gobernantes y algunos pues obviamente luego aceptan el llamado señor y luego hace 3, 4, 5 años hace una maestría y un doctorado y logran convertirse en ese obrero del señor pero todo lo comenzó donde Jesús inicia esta parábola de la semilla y una de las características que yo veo una de las características que yo veo de importancia aquí que es la perseverancia hay una cualidad que se llama la perseverancia ahí existe en la teoría reformada toda una teoría de la perseverancia que es parte de los puntos de nuestra teoría reformada no vamos a entrar de lleno a todos los puntos de estos 5 puntos de lo que Calvino propone pero si hay uno que tiene que ver con un fundamento bíblico y un fundamento para admitir esta habitación tiene que ver con las palabras de Apocalipsis capítulo 13 verso 10 dice aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Apocalipsis que es un libro que fortalece nuestra fe que trata de animarnos en tiempos de dificultad esperamos en los próximos días poder hablar un poco más acerca del libro de Apocalipsis y creo que requiere quizás la semana que viene que vivimos uno o dos días hablar del libro de Apocalipsis porque yo creo que en estos tiempos de pandemia una de las grandes discusiones que se ha dado se ha dado precisamente en torno a la interpretación del libro de Apocalipsis y los eventos que parecen ser catastróficos dentro de los últimos tiempos a la luz de la interpretación de muchas personas pero fíjense que lo que quiero resaltar en este momento del libro de Apocalipsis es ese principio de Apocalipsis 13 cuando se habla de la perseverancia de los santos aquí que es el final de los tiempos se reúnen ante la gran playa de los que han vencido junto a Cristo Jesús unos a quienes se les llaman los terceros y esa palabra tiene mucho que leer por lo que esta parábola está tratando de enseñarnos a nosotros acerca de nuestra vida porque no hay vida cristiana sin perseverancia no hay semilla pequeña que se convierta en el arbusto más grande de toda esa cosecha sin perseverancia la perseverancia es una cualidad que se cultiva y que nos llega a través de la gracia de Dios es decir los hermanos porque ni usted ni yo seremos perseverantes ni podemos ser perseverantes al menos no hasta el fin como el libro de Apocalipsis pretende describirlo sino es por la gracia por el sostén por el ánimo por el poder del Espíritu Santo en la vida de Cristo somos perseverantes porque Dios nos hace perseverantes Dios que permanece en nosotros nos hace perseverar en él así que la perseverancia es un don es un regalo que surge como el resultado de la acción de la gracia soberana de Dios del dominio que Dios tiene sobre el universo sobre todo el universo y así como el universo responde ante Dios y glorifica el nombre de Dios también nosotros que somos parte de esa creación le adoramos le bendecimos porque él nos ha sostenido a lo largo del camino Dios ha puesto o ha prometido perseverar la vida de sus hijos e hijas Dios ha prometido la perseverancia a sus hijos y esto es una garantía que la da Cristo a sus hijos y hijos ¿se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? el apóstol Pablo dice porque ustedes son hijos de la luz y yo les dije que nosotros no somos la luz somos hijos de la luz mientras recuerdo esta imagen que uno deja prender cuando alguien preguntó ¿cómo tú sabes? ¿cómo el platero sabe que una pieza de plata está bien puro? y la respuesta es cuando el platero la pula y ve su propio reflejo en la pieza también así nosotros podemos ser el reflejo porque somos el reflejo de la luz en la medida que al ser pulidos y caminamos perseverantemente por la gracia de Dios en la fe Dios ve reflejo de él de su hijo en su Cristo en nuestra vida por lo tanto la vida es un continuo pulido es un continuo descontaminar es un continuo caminar hasta que la imagen de Jesucristo se refleja a lo largo y a lo ancho de nuestras acciones de nuestras palabras y de nuestros y esto es un proceso que toma obviamente toda la vida toda la vida nos tomará llegar a ser indicadores de Jesús toda la vida nos tomará porque la vida completa hasta la muerte es la última lección mis hermanos que nosotros aprendemos en el caminar de Jesús hasta la muerte tiene algo que enseñarnos y aquellos y aquellas que han reflexionado sobre la muerte que no han evadido el tema porque saben que la muerte es parte de la vida sabrán que allí también la lección es libre para nosotros porque estamos en este caminar no podemos entender la vida no podemos valorar la vida en su dimensión más profunda menos que entendamos también su contraparte o la dimensión de la muerte no como el final de la vida sino como la transición a una vida diferente una vida transformada la semilla de mostaza tiene que morir si no muere como dice Primera de Corintios de la canción de la foto de Pablo de Corintios si la semilla no cae y no muere no puede dar fruto hablando de la resurrección la resurrección responde directamente a la muerte en la respuesta de Dios a la muerte por lo tanto cada vez que hay muerte en nuestra vida y cuéles piensas que la muerte no necesariamente implica el final de la vida orgánica es decir que dejamos de dar los latidos del corazón los signos vitales hay momentos de la vida donde hay unas muertes de unas etapas donde muere algo en nosotros muere en personas como vimos etapas de la vida y nosotros no vamos a ser niños para siempre no vamos a ser adolescentes para siempre no vamos a ser adultos jóvenes para siempre no vamos transicionando y vamos pasando etapas y una etapas ¿verdad? culminan y comienzan otras en la vida y así como hay estaciones durante el año ese mismo ese mismo ritmo de la naturaleza se da en nosotros y lo importante es que Cristo camina con nosotros por cada estación del año y por cada etapa de la vida cada nuevo desafío que nos presenta la vida es un desafío que caminamos pero tomados de la mano del Señor no lo caminamos solos en el día de ayer sin ensayo yo en algún momento me concienticé del valor que tiene que mi sobrina me haya elegido para que yo lea y revise su discurso porque yo le voy a hacer literalmente yo la vi desde pequeña y ahora me voy a hacer el mejor me está acopando de la verdad y dame cuenta que Dios pone entre nosotros la riqueza de su gloria y cosas tan importables que Dios alice como y yo le doy tantas gracias al Señor que me di cuenta que lo que lo que estaba recibiendo en ese momento no era un trabajo de una asignación es un regalo del cielo porque alguien que hago con todo mi alma y todo mi corazón me da el privilegio de poner en mis manos algo tan valioso como las palabras que yo le da en frente a sus compañeros en su clase graduada como ustedes saben las graduaciones hoy día son graduaciones de la escuela así que mientras yo leía las palabras de la iglesia yo decía Señor gracias y gracias por este privilegio y déjame decirle que al principio cuando yo recibí eso yo le di como una asignación más una tarea más que tenemos que hacer durante el tiempo hasta que en medio de la tarea yo me estoy dando cuenta cuando ella está naciendo su vida que yo también pasé por esas etapas de una forma distinta obviamente pero ver su vida y cómo ella cuenta cada que no diga si fue la intermedia las reacciones todas estas anécdotas no puedo hablar de eso todavía no sea normal todavía se dispuso pero en la medida que ella hablaba hace que su vida decía que privilegio que me has dado a mí primero de recordar que yo pasé ya por esta etapa y mira donde llegaba que debe ser hasta aquí me ha traído el ser pero saber que también yo puedo contribuir en la vida de otras personas mis hermanos no hay no hay no existo un mayor persona en tu vida que puede ayudar a otros seres humanos a alcanzar su vida no lo hay no lo hay digamos usted que puede ser más grande que usted insertarse en la vida de otros seres humanos de sus hijos de sus sobrinas de sus padres de sus hijos no existe más que un buen sabor a a alegría cuando yo veo estas fotos de hijos a ayudar a las madres madres compartiendo con sus hijos hermanos compartiendo juntos sobrinos con sus hijos cuando Dios veo hermanos en la fe gente que no hay familia de sangre pero que son están vinculados por el vínculo del amor compartiendo y ayudándose uno a otro yo no puedo más que decir que se está dando el milagro de la semilla de mostaza que parece pequeño el final deja un sabor profundo cada vez que veo esos pequeños detalles cuando veo que hay padres esforzándose sus hijos genuivamente queriendo que sus hijos vivan experiencias de amor de crecimiento de los logros que los yo los miro y los asmigo y yo digo que privilegi tenemos en poder insertarnos en la vida de otros seres humanos en cosas que parecen pequeñas pero que al final al final son las cosas más importantes acuérdense que la vida nunca se cuantifica numéricamente usted no se acuerda numéricamente de los días que está viviendo usted se acuerda de los momentos gratos que usted ha vivido con las personas con las que usted ha vivido así que la vida no consiste necesariamente en un cambio numérico es decir que yo tengo ya tantos años o yo logré tantos títulos que yo hice tantas cosas o llevo tantos años en este empleo o no y toda esa experiencia ¿cuál es la sumatoria de esa experiencia? porque yo puedo haber vivido 22 años de pastor y a veces se sienten que estoy empezando mi hermano yo no sé por qué pero yo siempre me siento estudiante de nuevo pero en esos 22 años en esos 50 años 80 años 70 años de vida de la vida de la vida ¿cuáles han sido los momentos de verdadera discurso? de verdadera contribución ¿cuántas pequeñas semillas de mostaza tú has lanzado en la vida de otras otras personas? olvídate si tú no ves el fruto olvídate si tú si no te dan el certificado de gratitud olvídate mi hermano todo el trabajo que hacemos para el Señor no lo hacemos esperando nada creanme yo tengo tantos sombreros de trabajo voluntario y yo todo le meto mano en el nombre del Señor y yo sé que hay mucha gente en nuestras iglesias que son exactamente igual que le dicen que sí al Señor en todo después no saben cómo cómo zafarse de tantas revoluciones de tantas cosas pero bueno al final uno mira para atrás y decir mira wow yo me acuerdo que hicimos estas obras que hicimos tantas cosas y mira ahora yo pienso a veces en los que organizaron nuestras iglesias en su parte de una iglesia centenaria y vengo de Aguavilla de una iglesia centenaria así que fui miembro de la primera iglesia para que tienen a Aguavilla y ahora el Señor finalmente el Señor me llamó a la iglesia centenaria en Puerto Nuevo ambas iglesias centenarias yo nunca conocí a las personas que originaron esas misiones pero me he beneficiado por el fruto de la iglesia y ahora nosotros estamos como los pájaros que dice Jesús que están animando en esas ramas disfrutando de las sombras del arbusto y aunque yo no sepa quienes fueron las personas que habían armado en mi corazón puedo dar gracias se les va a alabar el nombre de Dios y la majestad del Señor porque aquellos que trabajaron lo hicieron para bendecir para adelantar la causa del reino aún sin saber que en el futuro bendecirían cien años después a una generación yo no sé si yo pueda pensar que puede salir de lo que nosotros hagamos de esta generación yo espero que cuando miren la historia retrospectiva y miren lo que hemos hecho las personas puedan glorificar el nombre de Dios y lo que hayamos hecho haya sido para glorificar el nombre no importa hay gente en este camino buena y yo me he topado por demasiada gente y he sido tan bendecido he sido tan bendecido que ayer mientras leía esto cuando uno piensa que ya uno no puede superar este estado de gratitud vuelve a llenar de más alegría el gozo que ya he tenido así que hice esa tarea con mucha con mucha conciencia y con que lo que estoy es repasando algo alguien me entregó algo de valor de su vida de un periodo inolvidable porque nosotros recordamos un tiempo aunque no recordemos todos los detalles que se trata de los mamí de las personas nos convierte en familia de los personas así es el tema no sabemos no sabemos quién no sabemos no sabemos quizás las iglesias las iglesias las iglesias tienen que ser para el medio de la vida y tienen que ser ante todos lo que se nos pasa en los carreros de este mundo así que nuestra orientación debe ser en dar en ofrecer en alcanzar semilidad semilidad mis hermanos donde vamos a semilidad tan siquiera si va a haber una ganancia numérica en cuanto a lo que sembramos lo importante es que sembramos una semilla y el crecimiento como dice el apóstol Pablo lo dará el señor en su tiempo y si al final esa semilla la cosechan otros hermanos otras confesiones de fe Dios quiera que no sean los de la teología de la prosperidad porque eso eso daña las semillas pero pero en la medida que nosotros contribuimos y nosotros sembramos el señor en su tiempo hará esa semilla algo de valor para su reino y esta es el reino de Dios y esta es la iglesia de Jesucristo yo no tengo iglesia usted no tiene iglesia no somos dueños de ninguna iglesia la iglesia es la iglesia de Jesucristo ¿entendés? muy bueno puedo seguir hablando porque mis notas están aquí completitas lo importante es que vamos a hacer con esa semilla que tenemos a nuestro ya nos vamos a hablar un poquito más acerca de qué vamos a hacer con esa semilla que Dios apuesta en nuestras manos vamos a orar por las peticiones que tenemos ante nosotros hola mami bendición que se me diga enrique dame ¿cómo que estás hermano? dice hola querido anciano docente espero que el acento esté en lo de docente y no de anciano alex dice la puede cosechar en cuatro meses la papa en cuatro meses y además la voy a enseñar en cuatro meses de la papa y alexa nos manda salud dice bendiga a ti Carlos Rodríguez dice se escucha bajito pastor soy yo o es el volumen de sus audífonos a veces pasa eso vamos a presentar ante el señor las peticiones ya sabemos ¿verdad? que estamos orando por la madre del pastor José González de la iglesia presbiteriana en Correza va a estar usando un momento difícil y él va a estar saliendo para de los Estados Unidos por Alejandro Martín también nos presentamos ante el señor con él y damos gracias por su cumpleaños número tanto ¿qué más tenemos por acá? vamos a presentar hola María que usted bendiga mi hermanita querida Mayra Rosado que usted bendiga Francia que usted bendiga Francia bendiciones vamos a orar Dios eterno y Padre de amor te damos gracias por tantas bendiciones que tú le ramas sobre nuestra vida señor yo sé que tú eres un Dios que te ofrece por completo nuestras vidas y llenas de nuestra vida de Dios es por eso que hemos llegado hasta hoy señor es por eso que puedo decir hasta aquí nos has traído tú señor hasta aquí nos has traído señor sin ti y sin tu mano poderosa acompañándonos no hubiésemos dado un solo paso luego de levantarnos esta mañana pero por tu gracia hemos logrado las cosas que hemos logrado en el día de hoy permite que mañana también estemos llenos que estemos llenos de tu gracia y de tu amor que esta noche tengamos un descanso profundo que podamos recuperar las energías y sobre todo los deseos para seguir sin ti que mañana nos levantemos con nuestro saco de semillas de mostaza y salgamos al mundo señor de los modos que tú nos permitas si ahí tienes saldrán de su casa físicamente porque tienes que trabajar o realizar algunas tareas acompañales cuídales para aquellos y aquellas que están en sus hogares Padre Amado acompañales también en sus tareas en sus relaciones con tus vecinos con sus demás seres queridos que tu gracia sea con aquellos y aquellas que hoy están quebrantados de salud bendiceles Padre Amado de una manera poderosa que tu mano sanadora sea sobre ellos que tu presencia que es como medicina en la vida de nuestro cuerpo y de aquellos y aquellas que hoy necesitan Padre Amado de ese grano y glorificen en su gloria y era nuestra hermana Minta señor la mamá de nuestra reverenda Marilis barretose con ella señor también con su saco humano y sobre aquellos y aquellas que hoy están enfrentando momentos de enfermedad que están en los hospitales aquellos y aquellas que están en las cárceles Padre Amado que tú también seas compañía que tú le sostengas que tú Padre Amado estés presente en sus vidas en estos momentos difíciles aquellos y aquellas que están trabajando en los hospitales señor están trabajando Padre en la industria de los alimentos o en otras industrias de servicios bendícenos Padre Amado de manera poderosa bendícenos con tu gracia y derrama sobre nosotros tu bendición como Dios creador como Hijo redentor y como Espíritu consolador amén Dios le bendiga amados hermanos gracias por acompañarme gracias por darme la oportunidad de poder estar en sus hogares en esta noche y nos despedimos con una alabanza preciosa de Marcela Gándara que se llama vine a adorarte así que yo te invito a que mientras escuchamos esta alabanza le ves tu pensamiento que pienses en lo que hemos hablado en esta noche medites y le pidas al señor que esa oportunidad que nos da de todos los días servir y poder ocupar otra vida se siga dando y que podamos nosotros también lanzar nuestras semillas que no se pierdan que no se vayan con nosotros esas semillas sino que las esparcamos todas el 100% de las semillas con las que venimos a esta vida que las podemos esparcir todas y compartirlas con los demás que Dios te bendiga y seguimos orando y acompañándonos nos vemos mañana a las 9 y 5 en el nombre del señor que Dios te bendiga que Dios te guarde amén tú eres la luz que brilló en las tinieblas abrió mis ojos pude ver mi corazón adora tu hermosura mi esperanza de vida eres tú vine a adorarte vine a acostarme vine a decir que eres Dios solo solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso para mí tú eres el rey grandemente exaltado Dios soy por siempre señor el mundo que creaste humilde viniste pobre te hiciste por amor vine a adorarte vine a apostarme vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso asombroso para mí para mí vine a adorarte vine a apostarme vine a apostarme vine a decir que eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso asombroso para mí para mí nunca sabe cuánto costo ver mi maldad sobre esa cruz nunca nunca cuánto costo ver mi maldad sobre esa cruz nunca nunca sabe cuánto costo ver mi maldad sobre esa cruz nunca sabe cuánto costo ver mi maldad sobre esa cruz ¿sale? viene a adorarte vine a apostarme vine a apostarme vine a decir que eres fin Solo tú eres amén, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres amén, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, 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 oh. A asombroso, rei de gloria. Y yo soy ¡Vtype! ¡V explore! ¡Vourage! ¡V帶 a me ¡Ven Adorace Y ve apostarme vine a decir que eres Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso para mí no te levantas tus manos ahí no estás Señor tú eres grande Señor 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 que adoramos re oh 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 Gracias.